¿Qué es el ajuste a las dotaciones habituales que se llevan realizando en las distintas masas, que se han aplicado en concreto a 6, tiene que ver con la situación piezométrica que ha sido informada tanto por el organismo de Cuenca como por el Instituto Geológico Minero de España que es el que el Instituto que asesora al organismo de Cuenca en materia de aguas subterrenes tiene que ver como digo con esos descensos generalizados de los niveles piezométricos respecto a la campaña anterior y también con la situación de escasez de recursos hídricos que tiene la unidad territorial donde se ubican estas masas que en el caso que nos ocupa de las masas centrales del Alto Guadiana pues la situación de la unidad territorial de Mancha Occidental es de emergencia por escasez lo que nos obliga a establecer ajustes a las extracciones de aguas subterrenes en agricultura. ¿Qué es el año 2014? El año 2014 que además coincide con la declaración de prácticamente la totalidad de las masas en riesgo en el Alto Guadiana y según datos del Instituto Geológico Minero la pérdida de volumen almacenado en este ámbito territorial de las tres masas centrales viene a representar aproximadamente, viene a ser mejor dicho, de 1.100 hectómetros cúbicos lo que, para que os hagáis una idea del volumen real de metros cúbicos que se han perdido viene a ser el equivalente del consumo de una población como Ciudad Real durante los próximos 140 años. Puede ser incluso, si no mejora la situación climatológica es posible que los riegos con aguas superficiales se vean más afectados que incluso en la campaña anterior. Vamos a ver cómo se comporta el año hidrológico tendremos los correspondientes comisioneros de desembalse, juntas de explotación para ir informando a los regantes en función de la evolución de la climatología. Ya veremos a ver en primavera, todavía nos queda el invierno, cómo se sitúan, cómo avanzan las precipitaciones y en función de ello se tomarán las medidas oportunas. Todo este tipo de medidas que se adoptan como consecuencia de las declaraciones de alerta o emergencia de determinadas unidades territoriales tienen el objetivo fundamental de preservar el abastecimiento de población que está garantizado, bueno, tenemos los problemas que hemos comentado en su momento sobre el campo de Calatrava, pero que también, en cierto modo, está garantizado con las aguas subterráneas. Calatrava